Música Vamos a ver aquí el televisor 83 pulgadas La clave principal en este año es que vamos a tener mayor luminancia 70% mayor de brillo comparado con los modelos 2022 Vamos a comercializar 3 series La serie B3, la serie C3 y la serie G3 Con pulgadas de los 48 y hasta los 83 Queremos que este producto sea accesible a todos los consumidores peruanos Y algunos puntos que queremos también comentarles para que ustedes puedan vivir la experiencia Y vean la diferencia de nuestra marca con respecto también a otros productos O otros televisores que ponen convencionales Es el color negro perfecto Nosotros como marca Hemos ido cada año innovando Y la clave principal en nuestra tecnología LED es el color negro al 100% Que esto hace que los colores resalten mucho más Como podemos ver en ese comparativo que un poco más adelante Nosotros vamos a mostrar la diferencia que tiene la tecnología LED durante estos 10 años que hemos ido innovando También vamos a mostrarles un poco más los modelos como tecnología LED Aquí estamos lanzando también en su nueva línea que es Q&A UHD Y posteriormente tenemos un recorrido de la parte finalizando con lo que son productos de audio Que estamos trayendo también al mercado con lo que son barrantes de YouTube Y también torres de sonido Y el soundbar que tenemos también en exhibición Entonces muchas gracias por haber venido el día de hoy Le voy a dar el paso a nuestro master trainer Roman Chávez para que pueda explicarnos un poco más a detalle cada una de las características para este 2023 En estos 10 años realmente he tenido mucha repercusión en nuevos estándares de calidad de imagen Que llegan a nuestros hogares gracias a la increíble imagen de un LED OLED TV Ahora aquí tenemos un comparativo que básicamente lo que va a demostrar Es la capacidad de imagen de un LED OLED TV versus la imagen de otros OLED que están ingresando al mercado también Pero que tienen diferencias como ustedes ya pueden ir apreciando Nosotros vamos a contar con muchos implementos novedosos como un procesador de sexta generación Eso quiere decir que en estos 6 últimos años el día se ha preocupado en mejorar las capacidades del procesador Que es como el cerebro de una persona Tenemos mejoras tanto en imagen y sonido También tenemos el desarrollo de nuevos paneles Como por ejemplo el OLED EVO Es un nuevo panel que LG Display ha creado para esta tecnología del modelo C3 Contamos con múltiples avances También vamos a ver el modelo top, el modelo G3 A continuación Pero antes voy a comentarles algo muy importante En estos 10 años de desarrollo Nosotros hemos verificado a través de un deseo entre otras marcas de OLED Que por ejemplo Una de las principales diferencias y características del OLED Es el color negro perfecto El color negro perfecto que permite al realce de los demás colores sin exagerar el brillo Un color negro perfecto que nos permite llegar a más comos oscuros Como grises, plomos que van a acompañar y combinarse con los colores primarios Para crear un sinfín de colores en imagen que podemos ver en Netflix En antena muy calma Nosotros podemos atestiguar eso de una manera bastante sencilla Me voy a pedir que por favor me acompañe un momento Un asistente que vamos a llamar Aquí al frente para poder demostrar lo siguiente Bruno, adelante por favor Bruno nos va a comentar lo siguiente Esa es una lupa Si, es una lupa Vamos a poder hacer este experimento en casa, en tienda Pero aquí también lo vamos a replicar Esa es una lupa Que nos va a permitir verificar Bruno por favor Le doy una lupa Y quiero que me comentes Totalmente transparente y sincero Que por ejemplo Observas en las zonas oscuras Viendo la desangra con la lupa Es oscuridad total Perfecto La teoría y la práctica en el Geolectivir coincide Oscuridad absurda en la parte de las zonas negras ¿Qué pasaría? O vamos a ver en este caso En el caso de la misma imagen Con el mismo tono de brillo Por decirlo así El mismo modo de brillo Vamos a ver las zonas negras, por favor Pequeños colores, ¿no? Pequeños colores, ok Lo que nosotros acabamos de hacer es un testeo Es donde se refiere que el color plano perfecto No se da en otro soler Y eso sí se da en un Geolectivir Que es también justamente Producto de nuestra experiencia Y poder alcanzar esta característica Tan importante que nos brinda esa tecnología Color negro perfecto Eso nos brinda a su vez esas diferencias Miren El pelaje del gato Tiene diferentes escalas grises Se puede notar la diferencia Entre la superficie y el gato Los ojos también Son claramente detallados Coisa que no se puede replicar En todos los televisores Porque la tecnología A pesar de ser OLED En todo Tiene diferentes procesadores Diferentes paneles agregados Y todo eso nos ha llevado 10 años En los cuales le ofrecemos La mejor tecnología OLED Y que el mundo también así Justamente nos retribuye su confianza A través del consumo De ese tipo de productos Y que por eso Estamos trayendo Una línea de productos Una cartera de productos Bastante amplia A la ciudad de Arequipa Más amplia inclusive Que algunos países de la región Como Bolivia, Paraguay, Uruguay La ciudad de Arequipa Representa una ciudad Muy importante para nosotros Como marca Representa realmente Un margen importante También de las ventas Y por ello Nosotros tenemos Inclusive un mix Más completo Que otros países De Latinoamérica Que están cerca Que están cerca A Peú Cuenta prácticamente Con un margen Imperceptible Y además Es el único televisor Del mercado Que nos permite Estar al ras de la pared Como un cuadro Como una obra de arte No hay un espacio Entre el televisor Y la pared El ras Que incluye El modelo Y que también tiene Como parte De instalación gratuita Por parte del tipo Realmente queda Al ras de la pared Se integra En el diseño Del televisor Permitiendo Que no haya Ninguna distancia Entre el televisor Y la pared Pero adicionalmente Aparte de los cuadros Maravillosos Que tiene ya incorporados Para todos nuestros clientes De forma gratuita Como estamos viendo Cuenta con otras Grandes capacidades Este producto Es el OLED G3 Es el top De la serie OLED Es nuestro book Insignia en productos El modelo cuenta Con una nueva tecnología Llamada OLED Meta OLED Meta Que permite alcanzar Hasta un 70% Más de brillos A comparación De otros OLED TV convencionales Entonces Es nuestro producto Con mayor tecnología Con más De tecnología En el panel Con la tecnología Meta Que nos trae LG Display Que nos representa 70% más de brillos Y jamás Hemos visto Una calidad de imagen Igual en el cine Porque en la mayoría De cine No hay 4K Y en ninguna sala De cine En toda Sudamérica Podemos reproducir Los formatos Que esta pantalla Puede alcanzar Formatos como cuales Voy a dirigirme Al inicio de este trailer Y voy a mostrar Estar señalando Este formato Llamado Dolby Vision Es un formato Que se encuentra En gran cantidad De contenido En Netflix En HBO En Disney Plus Pero si el cliente No cuenta con un producto Común con LED Compatible con ese formato No puede aprovechar La máxima capacidad De colores De traje Y de realismo Que nos ofrece Justamente Este tipo De formato Que ni siquiera El cine A nivel nacional No puede brindar Y en muchos De países De Sudamérica Tampoco Entonces nosotros Contamos con una Mejor calidad Y al cine Solo hay 89 Salas de cine A nivel mundial Con los formatos Dolby Vision Para imagen Y Dolby Atmos Que nos trae LG A todos los hogares Alequipeños Pero además Tenemos también 40 watts de potencia Con la certificación Dolby Atmos Que nos permite Escuchar una clara Calidad de imagen Sin embargo Estamos viendo Que se ha acompañado En este momento El televisor Con una barra de sonido Una barra de sonido Que amplifica Hasta 10 veces La capacidad De audio Del televisor Y que De forma inolámbrica O por cable Nos va a permitir Escuchar una claridad Única Entonces sí Que vamos a probar La pieza musical Justamente De esta película El soundtrack De Mario Bros Realmente Va a ser reconocida Y vamos a poder Nosotros disfrutar De la capacidad Sonora De este tipo De barra My star We're gonna rule Peach I'm a stand I'm gonna love Until the very end Peaches 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 Realmente La capacidad Sonora A pesar de que En la sala Podrían haber Más de 30 personas Es un auditorio Bastante amplio Imagínense En la sala De su hogar La capacidad Increíble Que nos transporta A un concierto En vivo A unos efectos Especiales Que no van a opacar Al diálogo De la película Se va a ver Todo claramente Entonces nosotros Tenemos Este tipo de barras Que han suplantado La base original Del televisor Se incrustan E incorporan Al diseño Del modelo C3 De 55 pulgadas También es compatible Esta barra Del modelo SS9 Con modelos Como el C2 Que ya tenemos Presente en el mercado Oriquipeño Entonces nosotros Vamos a tener Trombo Vamos a tener Promociones Y esta barra Es una barra Que realmente Cuenta con una exquisitez El sonido Que sacan Lo mejor también En nuestros televisores Los formatos De cine Dolby Vision Y Dolby Atmos Pero no solamente Tenemos formatos Exclusivos De cine Sino también Contamos con Formatos exclusivos Gaming A continuación Les voy a presentar El modelo D3 En este caso De 65 pulgadas En nuestra gama De entrada De OLED Sin embargo En todo nuestro Soles Tiene como Características Los formatos Exclusivos Tanto de cine Como también De gaming Contamos con Una compatibilidad Única en el mercado Peorano Con GC De justamente Las tarjetas gráficas En el video Que muchas veces Lo encontramos En monitores Gamer Que también Nos va a permitir Ser compatibles Con Playstation 5 Como el que estamos Conectados O Xbox One Xbox X Y las últimas Consuelos de videojuegos No solamente ellos Sino que Nvidia Y GC Con el cual Somos compatibles Representa El 80% De preferencia De los consumidores Gamer En Perú Por esta marca El otro 20% Lo cubre AMD Con el cual También somos compatibles Nosotros como marca Traemos estos formatos Exclusivos Tanto de cine Como de videojuegos Con la mejor calidad De una pantalla OLED De ELVI Uno 28% Presentación